Tan solo quiero tu calor Yo no quiero que me des tu amor Quiero llevar tu corazón Quiero que ores por mí Cuando no esté junto a ti Mi amor apresa la atención Cantamos juntos, tan solo No quiero que me des tu amor Ven a dejarte arrastrar Esta noche nunca acaba No tengas miedo a despertar Trabajos que se me dejó Y me sigas a andar Es mucha seguridad Viviendo sol No quiero que me des tu amor Cuando brille el sol Te recordaré si estás aquí Cuando brille el sol Te amé de ti No quiero que me des tu amor No sé la reacción No quiero que me des tu amor No sé la reacción No quiero que me des tu amor 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 Y si estás aquí, cuando grides el sol, olvídate de ti, 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 olvídate de ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!